hola hola bienvenidos a su canal mamá de locura gracias por acompañarme a un videíto más y como bien lo dice el título del vídeo el día de hoy les voy a contar todo lo que compré en esta tienda famosa de uñas ubicada en la ciudad de méxico específicamente saliendo del metro salto del agua esta tienda llamada luz de luna tercer piso específicamente en el número 309 cabe señalar que no es la primera vez que yo compro en esta tienda chicas sin embargo decidí hacer este videíto para mostrarles ahorita que fue surtirme porque ya me hace falta material pero también para recomendarla porque realmente son precios muy accesibles demasiado accesibles un poco más que en el centro la verdad es que sí y en particular me han salido súper bien el producto maneja varias gamas y varias marcas y igual chicas especialmente la pedrería yo no he tenido ningún problema no escogido 100% swarovski pero sin embargo no tengo problemas de que se oxida o se hace fea o se le cae el color para nada para nada y muy económica y muy bonita la verdad es que sí entonces pues ya sin tanto rollo empecemos y empezamos con ello compré dos botecitos de acetona cada una es de un litro y me costó 80 pesos cada una es acetona pura y de hecho aquí está el lado de luz de luna ya vieron ok chicas en segundo compré este paquetito de pat para los ojos y me costó 10 pesos esta lima para pies me costó 15 pesos este kit para pedicure me costó 45 pesos esta alicata esta katana perdón para agarrar las piedritas me costó 30 pesos hay de varios colores y a mí me encantó esta está muy muy bonita este kit o más bien este paquetito de uña de grano 100 sobre 180 me costó 60 pesos y trae este 22 22 piezas estos removedores el kit me costó 40 pesos este kit de mi cherry para efecto espejo me costó igual 40 pesos chicas estas alicatas para cortar cutícula me costó 40 pesos este aceite de cutícula de la marca xiaoya me costó y me parece que 10 pesos 10 pesos chicas 10 pesos 10 pesos este kit de 3 pinceles igual de la marca xiaoya una del número 6 del número 8 y del número 10 me costó 50 pesos 50 pesitos este cepillito para quitar la pelusa dice no sé cuánto chicas 100 pesos ah donde está donde está ay chicas no la encuentro ah me costó 10 pesos 10 pesitos 10 pesitos este pegamento para la marca mi cherry me costó 15 pesos compre un protein bone ya saben que esto no puede faltar y este si es de la marca organi protein bone 62 pesos chicas ya saben que este no puede faltar para nada nuestra mesita de uñas justo de organi que es el que a mí me ha funcionado este cover salmón de fantasy me costó déjenme ver cuánto este me costó 130 este cover de salmón me encanta no sé ustedes chicas es muy bueno y muy bonito y ahorita para diciembre pues voy a estar muy peleado este monómero profesional a mí me gusta mucho de guapísima la verdad es que he probado bastantes marcas pero yo me quedo con guapísima en monómero lo compré olor rose no es tan oloroso tan fuerte como los demás y la verdad es que le doy la calificación 10 de 10 lo compré pequeño porque ya tengo el grande entonces nada más es así como para irlo rellenando este chicas me costó el monómero de 4 onzas me costó 80 pesos estos tips igual de la marca xiaoya me costaron 60 pesos nivelador de ph de la marca estudio este me costó 22 pesos yo primero aplico este 2 capitas 2 capitas y después 2 capitas de protein ball y con eso más de 20 días seguro chicas miren los famosísimos para poner los deditos para remover las uñas acrílicas me costó este paquete en 35 pesos chicas 35 este cover este cover este es de la marca guapísima este cover me costó 80 pesos chicas también está muy muy bonito este removedor este súper efectivo para para quitar el gel semi permanente este me costó 44 pesos chicas 44 este kit para mano alzada me costó 25 pesos me costó 25 pesos 25 pesos estas etiquetas para uñas presón ya las vieron me costó 10 pesos y este acrílico este acrílico transparente de la marca estudio cuarenta y tres chicas cuarenta y tres pesitos y estos glitter bueno este glitter igual de la marca fantasy está así y este acrílico 30 pesos cada uno y bueno no digo y porque no he terminado esta gama de Kalansky 70 pesos esta es la gama navideña de Kalansky 70 pesos 6 trae 6 piezas muy muy padres la verdad es que me encantó y dije por qué no llevarme esta gama y más ahorita aprovechar la temporada chicas le tenemos que meter amor mucho amor miren este azul está muy muy padre este verde como que la los colores tradicionales verde bandera rojo y blanco ya vieron chicas rojo rojo y este blanquito ya vieron chicas está hermoso esta gama les reitero por 70 pesos y esta de OVP cristal es del efecto display o el bien llamado efecto como le llaman este foto reflector este costó 210 pero son unos tonos 210 por 12 piezas chicas se los voy a enseñar y se van a enamorar de estos tonos vean este como cafecito ya vieron este azulito está hermoso está hermoso chicas cabe señalar que de estos productos les estaré grabando específicamente la reseña de cada uno de estos les quiero mostrar hacer hacer en unos moldes como es que se verían porque la verdad es que la cámara no los muestra como yo los veo y yo creo que que vale la pena chicas mostrarles porque a quien no le gusta lo bueno bonito y barato y si entre todas nos apoyamos y nos damos consejos pues podemos hacer cosas lindas este negro este negro está hermoso y les digo que aquí en la cámara no lo muestra tal cual yo lo veo entonces si es hacerle en unos muestrarios no hombre este dorado chicas brilla enormemente yo creo que va a ser la sensación en estas fechas que se aproximan miren miren no 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 chicas no estoy fascinada enamorada de esta gama me la habían eh ya recomendado pero no había tenido oportunidad de eh de comprarme una gama y ahora y ahora que la tengo chicas les voy a sacar provecho y les voy a hacer una unos muestrarios vean chicas este moradito no 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 enamorada de esta gama doscientos diez por doce piezas vean este wow qué hermoso qué hermoso está qué hermoso miren así es la la presentación cristal y doce piezas doce piecitas chicas y ahora les voy a mostrar otra cosa de la cual estoy segura que se van a enamorar vean este tapete hay de varios colores yo ya tengo uno dorado pero pues ya saben que les cae pigmentos y como que se van este pues ya también igual como para cambiarle este tapetito me encantó me costó sesenta y cinco pesos sesenta y cinco pesos y ahora les traigo más sorpresas hago un paréntesis antes de mostrarles esto en especial he tenido la experiencia de que he comprado varias varias pedrería cuando se puso de moda esta onda de las víboras de las mariposas de los moñitos todo yo lo he comprado en esta tienda la verdad chicas es que son productos con las tres B bueno bonito y barato en especial yo no he tenido ningún problema de des desprendimiento porque aquí mismo yo he comprado el gel de construcción de JR lo meto a curar durante un minuto y no tengo tema de desprendimiento pero aparte del desprendimiento las piedras no se opacan no se oxidan no se les desprende la capita de color y de cualquier marca chicas yo he comprado cualquier marca aquí nada más me gusta y yo las agarro porque sé que son buenas entonces pues no me fijo en la marca por ejemplo ahorita les voy a mostrar de Miss Nana una que se llama Boutique otra de Miss Nana otra de Miss Nana otra de Miss Nana otra que es de Nice Nice Seal y les reitero o sea yo ya no tengo tema en ver la marca porque sé que lo que me venden aquí en esta tienda específicamente de pedrería vale la pena y no tengo tema de pues de que se me hagan feas les voy a mostrar estas que son las viboritas que están mucho de moda una, dos, tres, cuatro cinco por dieciocho pesos si las alcanzan a ver dieciocho pesitos estas mariposas veinticinco pesos vi que hermosas están estas como de cruz ocho pesos unas maripositas igual dieciocho pesos y este como copitos color azul si lo ven yo andaba buscando unas color blanca pero ya no encontré chicas ya se agotaron me costó dieciocho pesos y ahora por último pero no menos importante les voy a mostrar algo que ya me hacía falta eh ya tengo eh yo más de más de dos años y medio años y medio con mi lámpara y la verdad es que pues ya del uso y de estar apretando y todo pues ya es se me estaba haciendo pues feita de hecho ya me costaba como que trabajo apretarle de sesenta segundos porque eh pues ya de tanto uso ya también las cosas pues se acaban entonces esa lámpara yo la compré en mi primer curso que tomé de organic y la verdad no tenía idea de cuánto costaba era una aquí les pongo imagen de cómo es mi lámpara y eh pues la verdad es que me funcionó súper bien nunca tuve problemas me secaba muy rápido y hasta apenas hoy que fui a comprar esta lámpara me enteré que va a ser una gama entre comillas baja pero eh es marca azul y cuesta ciento cuarenta la lámpara que yo tenía pero chicas que creen me compré me compré compré me compré me compré una hermosa lámpara estoy emocionada de mostrárselas me costó doscientos treinta pesos chan 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 ay vean vean chicas esta lámpara hermosa ya vieron y trae su cargador vean chicas de doscientos sesenta y ocho watts ya vieron qué cosa tan hermosa estoy súper emocionada súper contenta vean qué cosa tan bonita y les repito costó doscientos treinta pesos yo la aprieto y la aprieto y me encanta a mí esto no no está hermosa doscientos treinta pesos luego este dibujito que tiene aquí como un como un puerquito de chef jajaja está hermoso hay de varios colores así en la presentación ya verán es dos en uno led v lámpara zoom s8 pro v led night y aquí nos dice que es de doscientos sesenta y ocho watts está hermosa ya me hacía falta y la voy a disfrutar al mil por ciento chicas y otra cosa que también eh yo la quería desde cuando pero pues hay veces que no se puede chicas pero gracias a dios gracias a mi esposo disculpen ahí la vida de mi perra este se hizo realidad yo creo que esta es una de las herramientas que son esenciales para nuestra mesa de trabajo y que creen que es chicas que creen miren un esterilizador este es un esterilizador chicas mmm yo había visto en un lado es de la marca Mick Cherry y costó trescientos setenta ya les dije chicas que les voy a estar haciendo reseñas de estos productos porque vale la pena y miren nada mas se los voy a mojar como es de este lado mmm mmm es así lo sacamos de la bolsita y trae su cable para conectar y de este lado ya solo abrimos metemos este revés metemos aquí nuestro producto las herramientas y después los cerramos entonces chicas realmente les repito es algo que cuando tengamos la oportunidad o la posibilidad de comprarnos obviamente hay más caros pero por el momento yo estoy bien con este gracias a dios gracias a dios ya tengo uno ya que es miren ahí no les mostré miren aquí está el foquito para encender para esterrizar nuestras herramientas de trabajo es muy importante chicas que nosotros limpiemos adecuadamente cada una de nuestras herramientas ya que eso pues los utilizamos con con varias personas en especialmente pues yo atiendo a muchas personas ya adultas con varias enfermedades y pues es muy importante cuidarnos nosotras cuidar a nuestras clientas y que nuestro trabajo hable por nuestro trabajo hable por por nosotros chicas dar el mejor servicio y siempre cuidarnos ahorita con con lo del cubrebocas para nosotros ya debe de ser obligatorio porque recuerden que todo el polvito que aspiramos nos hace daño a nuestros pulmones entonces pues hacer la lo que nos gusta trabajar en lo que realmente nos gusta pero siempre y cuando hacerlo con con responsabilidad y con amor porque pues dios no lo quiera pero en algún momento nos llegamos a enfermar pues el dinero que ganemos no va a ser suficiente como para imagínate enfermo de los pulmones de las vías respiratorias por no tener el cuidado suficiente por no tener una mascarilla pues imagínate todo tu esfuerzo se va a la a la basura entonces también cuidar nuestra espalda les digo esta parte de cuidar la herramienta cuidar a nuestras clientas y también cuidar nuestra herramienta chicas porque todo el material ustedes bien lo saben es material caro que hay veces que muchas veces que sube de precio muy raras veces bajan de precio a mí me sorprendió esta vez en la pedrería en estos accesorios porque la última vez que yo compré viboritas ya estaban en 200 pesos la caja eran viboras de 10 entonces pues no o sea no la compré chicas pero hay veces que me doy cuenta que si bajan los precios entonces aprovechar aunque ya tengamos poquito de algo pues no no nos quita comprar otro poco y irlo guardando para cuando se ocupe y no ir y terminarnos el material ir a hacer una inversión grande sino comprar poquito 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 y pues lo vamos almacenando justo para estas temporada que viene alta de sembrinas en donde les deseo a todas las que se dedican a aplicar uñas o cualquier negocio que tengan les deseo realmente de todo corazón que les vaya súper bien chicas entonces pues vamos a hacer todo esto con con amor y quise hacerles esta reseña de lo que yo compré y de todo esto nos gastamos ay 2300 justo fue 2300 chicas lo que gasté como ven la verdad es que yo he probado en varios locales he ido a buscar al centro y en ningún lugar se los juro que en ningún lugar he encontrado más económico que aquí entonces pues si ustedes ya conocen este lugar déjenme en los comentarios y si no los conocen los invito a a que vayan a darse una vuelta a comparar precios y la verdad es que no se van a arrepentir para las que no me conocen mi nombre es Karen y las invito a suscribirse y darles like si este videito les gustó recuerden que les voy a estar haciendo reseñas reseñas de cómo se utilizan estos productos y espero verlas en mis siguientes videos que tengan un excelente día y y y y y y